Así piensa, Frédéric Martínez, el Pachá. Samir, recientemente galardonado como uno de los dentistas de mayor prestigio. Elegido, admirado, respetado, Samir, el mismo que está al ladito del Hotel Embajador. Es el responsable de ponerle los dientes blancos a gran parte de los artistas de Puerto Rico. Una gran cantidad de ellos viajan en la República Dominicana por su trabajo, por su excelencia. Es el papá de la estética. Hoy valoramos, destacamos y resaltamos la labor de un dentista con más de 20 años consagrado dentro de la estética, entiéndase, de la odontología. Es el dentista más moderno que existe en la República Dominicana. Samir, te felicitamos. Samir, te valoramos por tu dedicación, tu trabajo, tu don de gente académica. Viene de una familia pionera en lo que es la medicina y el servicio que le brinda la ciudadanía. Reconocido, galardonado recientemente como el dentista de mayor proyección internacional. Y los artistas de renombre lo valoran y lo destacan por su trabajo. Esos dientes blanquitos, gran parte de los artistas que ustedes ven en los famosos premios, que los siguen en las redes sociales, gracias a Samir. Samir, felicidades. Otro logro más a tu carrera de odontología. Eres el papá de la estética. Eres el mejor. Samir, las sonrisas naturales, gracias a ti. Felicidades por este logro, por este gran reconocimiento y por seguir a la vanguardia de lo moderno en la odontología. Pégate y gana con el pachá, reconoce. Valora el trabajo de Samir Barbour. Felicidades. Así piensa. Frédéric Martínez, el pachá.